La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Hola, muy buenas tardes, familia de Paso Ochoa, todos mis felicidades, con todo cariño. Estamos en esta tarde con mucha alegría, estamos festejando en esta tarde la inauguración de nuestro querido parque, Paso Ochoa. Gracias al señor alcalde amoroso. Tenemos nuestro parque para que diviertan nuestros niños y también nuestros mayores. Y vamos en esta tarde a darle la música más antaña de la vida nuestra, de todos los que somos ahora de la tercera edad, que hacemos ya nuestra música que hemos apateado durísimo en nuestros años. Les voy a presentar también como compañero de arte musical a mi querido Ernesto Quiste, También a la segunda guitarra, César Santa María Y Raulito Castillo Al clarinete la niña Fátima Con todo cariño Digamos ¡Viva Paso Ochoa! Al clarinete la niña Fátima Al clarinete la niña Fátima Alicida es quebrada, ya quebrada es querido, y hasta donde mirar, el destino llevará, alicida es quebrada, ya quebrada. Alicida es quebrada, ya quebrada es querido, y hasta donde mirar, el destino llevará, ya quebrada es querido, y hasta donde mirar, alicida es quebrada, ya quebrada, ya quebrada, ya quebrada. Que amor es entre mí, aunque llore por mí Al gritar quebrada, que amor es otra mujer Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú Al puertito de Amaralú Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Al puertito de Amaralú, para la mañana me invadió Hoy entregas todo mi corazón, tu amor me la llevas hasta morir. Hoy entregas todo mi corazón, tu amor me la llevas hasta morir. Los bailes de la Hora y tu amor me la llevas hasta morir. Los bailes de la Hora y tu amor me la llevas hasta morir. Los bailes de la Hora y tu amor me la llevas hasta morir. Y aquí, el sueño grande, la Hora y la Tierra, ¡Ah, sí, caramba! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cuándo es de lo mejor de la música internacional? ¡Abría las palmas! ¡El cariño grande! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!